Real de Minasacualpa, Estado de México. Un hermoso pueblo conectado. Producciones Milú S.J. Y escuche lo que le digo, ahora, amor sincero, no hay más. Esta tristeza mía, esta penata negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías. Suplicante me pedía, mira hijo, no se olvide, del amor, de tus amores. Nunca le haces a nadie, para que nunca lo hagas, búscate de amor sincero. A cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirá. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio. Ni de estrellas que alumbraba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, con mi tristeza. Es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. En vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Qué? Ya no tengo a nosotros Ya no tengo a quien le guste Ni de ellas que hagan Y de mi corazón Y por eso, que digo ¡No! de mi madre de mi madre de mi madre de mi madre de mi madre